Los invito a hallarles la pasión, a descubrir la pasión. Si esto que voy a hacer nos genera pasión, si conocer gente nos genera pasión, si conocer gente nos genera pasión y nos genera ingreso, estamos en el lugar indicado. Aquí hay un banco local que dice, y si no, estamos en el lugar equivocado, porque a veces estamos en el lugar equivocado. Esto, los que estamos a cabo y los que apoyamos estos procesos comerciales, necesitamos mucha pasión. Estamos acostados a que nos digan qué debemos mejorar, cuáles son nuestros errores. Entonces nos dicen, tú fallaste en esto, debes mejorar en esto, pero casi nunca nos sentamos a que nos digan las cosas bonitas. Pues bien, esta herramienta la vamos a utilizar en estos 90 minutos que voy a estar con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, este es un proceso de introspección. En verde es, bueno, miren, y debo seguir haciendo. Incluye lo que acaba de decir yo, en el tuelo. Ese cliente no siga comprando, ese cliente no siga comprando. Entonces, eso lo voy a seguir haciendo porque yo traigo los clientes así. ¿Queda clara la primera instrucción? Perfecto. Gracias, Lucío. Le regalamos un aplauso a Lucío. Muy amable. Entonces, ¿quién es Lucío? Javi. Jairo. ¿Por favor, Jairo? ¿Con usted, Jairo? Jairo, ¿tú? Oye, me tienes que... ¿No lo merece algo, Jairo? Jairo, voy a colaborar con esto. ¿Qué necesitan? ¿Qué demanda de las empresas? Dale, Jairo, bájale. Se necesitan vendedores profesionales que entablen con los clientes relaciones rentables de largo plazo que implementen el proceso de venta consultiva, que lleguen a acuerdos de compra con claros beneficios para el cliente, que conozcan sus necesidades y los beneficios. Se ofrece estabilidad laboral y remuneración ilimitada. Un aplauso para Jairo. Oye, me hiciste una reflexión, Jairo es muy comercial. Muy bien, ya conocen los modelos. Bienvenido, Diego. Perfecto, Diego. Siéntate. Mientras yo sigo trabajando, usted va a tener un minuto, te puede sentar, Sonia. Se cambian los zapatos por favor y yo sigo trabajando. Se cambian los zapatos. Listo, muy bien. Perfecto. Estamos hablando de empatía. Una de las cualidades que valoran nuestros clientes. Listo, Diego. ¿No tienes la cueca, no? ¿Vamos, te aplicaste tanto sueldo? Listo. La niña tiene una vida increíble para quitarse los zapatos. Miren que los hombres, por eso usted nos dice que son lentos, que somos todos presentados. Venga, vamos a quitar a los zapatos. ¿Qué haces? Listo. No los ponemos. No nos pasa nada, Diego. Pero sin Diego se pasó el tiempo. Diego se bañó a un tiempo. Sonia, dale, dale, actitud, o se bañen. Muy bien. Ustedes los dos, ustedes los dos, Diego, con un esfuerzo increíble, vamos a dar una vuelta a estas dos veces. Vale. Son parejas y son parejas. Y los dos van a dar una vuelta. Sonia, necesito que me ponga a correr, Diego, porque va a andar tan rápido, Sonia. Vamos retrasados, Sonia. No es esta peli en que me hagan la vuelta a lo que hay. No, no. Sonia, rápido, porque estamos retrasados. Sonia, estamos retrasados. Muy bien. Sonia, se sientan, a los dos manos, la pregunta. Sonia, ¿cómo te sentiste? Tranquila, relajado, acá en un chino. ¿Y Diego? Yo pongo otra pregunta. Pero no es conmigo. Oh, no, porque estoy sintiendo que Diego está contento. Diego, cuando te llevo la pregunta, ¿qué es, Diego, cómo te sentiste? Sí, 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 sí. ¡Listo, Diego! Gracias, Gabriel, ojalá cuando tienes esa desesperada. ¡Ojo! ¿Qué notaron? ¿Qué notaron? Empatía. ¿Qué vamos a leer? Eso. ¿Listo? Uno, dos, tres. Quien no se vende a sí mismo, no puede vende a nada. Yo entiendo que no nos ha dejado, por eso lo entiendo. Vamos a volver a leer con ganas. Uno, dos, tres. Quien no se vende a sí mismo, no puede vende a nada. A veces ni siquiera nosotros mismos creemos, confiamos en nosotros. ¿Dónde estamos del equipo uno? Uno. Otra vez, ¿dónde estamos del equipo uno? ¡Eso! Se va a notar. Ingeniero, por favor. ¿Quién quiere, Diego, arranca la novela? ¿Quién comienza? El uno. ¿El equipo uno dónde está? ¡Eso! Un día que tú quieras volver, me encuentres con la mía. Por eso hoy estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver, me encuentres con la mía. Y si me pago yo, te seguiré esperando. Tenemos un test de cinco preguntas, muy sencillas. La herramienta del semáforo es rojo, muy buena, formato de autoreflexión azul, amarillo, solución de tráfico, verde, todas las anteriores. Respondieron dentro del tiempo cuatro equipos. ¿El tiempo es importante? Claro. No es lo mismo el informe que yo envío tres días después al informe que envío oportunamente. Y ojo, el factor tiempo, oportunidades importantes. Ellos tres respondieron, pero uno lo hizo primero y ese va a tener mejor contagio. Entonces, vamos a ver, tres, ¿les quedó bien? Es un formato de autoreflexión. Aspectos claves del asesor actual. Atitud, profesionalismo, cualidades profesionales. Deben ser estudiosos, deben ser buenos vendedores o lideresas anteriores. Bueno, ahí sí, todo le pegamos, ¿sí o no? ¿Seguimos? ¡Obaramos! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Miren! En el proceso de comunicación, ¿es importante? ¿Qué es lo importante? Sí, es que no está más grande. Vamos a mirar, ¿qué va a ganar? Torijo. 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 Cuicioso, vamos a ver este video, cuicioso. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Listo. La idea de la vida es, yo no veo, entonces la digo. Y arrancamos y él participa. Arrancamos. Cinco minutos. Comenzamos. Empezamos a pedir el tiempo. Ahí lo ponte la venda. ¡Muy bien, equipo, pasé yo! ¡Gracias!